Y bueno, en otra información, en el marco del Día del Niño, el Colegio de Pediatras de Baja California y la Facultad de Medicina de la UABC realizarán el próximo 30 de abril. En el Auditorio de Ciencias de la Salud, el primer simposio de maltrato infantil, el acto que iniciará a las 8.30 horas, será gratuito y abierto no solo a especialistas en la materia, sino al público en general. Haciendo énfasis en los padres de familia, comentó Angélica Aguilar, presidente del Colegio de Pediatras de Baja California. La entrevistada dijo que en el taller se abordarán temas como el maltrato fetal, abuso de drogas, violencia y maltrato contra mujeres y sus repercusiones en los hijos.